¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de GTA V Online. Ya sé que estáis cansados de que lo diga, pero estoy acompañada... ¡Cómo no! Mi queridísima y compañera sentimental. Nada, es broma. Se me ha ido la idea. Un poquito. De mi amiguito Ester, mi compañera de YouTube. ¿Cómo estás? Bueno, YouTube. Muy bien. De vídeos. No me preguntéis qué hago aquí porque, no sé, parece que estoy... Esto es una especie de... ¿Cómo se dice? Huerto. De huerto, de hortalizas... Yo qué sé de lo que es. Bueno, da igual. Bueno, pues en esta ocasión... Que lo estás pisando. Da igual. Menos mal que no está mi abuela por ningún sitio. En esta ocasión os voy a traer un nuevo vídeo de un color secreto. Pues nada, para vuestros entornos o para cualquier coche que utilicéis. Para el entorno que está divino. Sí, bueno, en esta ocasión yo voy a utilizar ese entorno. Más que nada porque ya lo he probado en este coche y me encanta. Pero vamos que lo podéis probar en el Osiris, en el T20, en el Entity. En el coche que es de la Real Gana. Eso no importa. Bueno, pues... ¿Cómo se llama este color? Yo lo he llamado... ¿Cómo era? Purpa... Purpa... ¡Purpa! Claro que sí. Espérate que lo digo yo. Púrpura. Púrpura eléctrico. Púrpura eléctrico porque... Básicamente, bueno... Después os voy a explicar el porqué le he puesto ese nombre. ¿Por qué eres púrpura eléctrico? Sí, bueno. Bueno, pues para coger... O sea, para conseguir este color secreto. Bueno, que en realidad no es secreto. Es un color que puedes hacer normalmente sin utilizar ningún truco como el nacarado. Bueno, en fin. Para conseguir este color nos vamos a la pintura, color principal. Nos vamos a... ¿Metalizado? ¿Metalizado? ¿Era verdad? No, metálico. Espérate. ¡Metalizado! Que no me sale. Bueno. Y buscamos el azul fuerte. Azul oscuro. ¿Azul oscuro o azul fuerte? No me acuerdo cómo era. Espérate. Cuando lo vea te digo... Verde oscuro. Azul oscuro. Exactamente. Este color. El azul medianoche, ¿no? Que... Es la mayoría de los... O sea, es el color que más se utiliza para hacer contraste con otros colores. Es que está muy guapo. Pero no. En esta ocasión vamos a... Vamos a utilizar el azul oscuro. Vale. Nos vamos a... Color secundario. No, espérate, Steffi. Un nacarado. Un nacarado. Perdón. Bien. Y le ponemos... Nada más y nada menos que el... Espérate. El rojo. Un rojito. Un rojito, un rojito. Un rojito, un rojito. El rojo. Torino. ¿Ves? Sí, sí. Se va notando ese color purpura eléctrico. ¿Por qué purpura eléctrico? Bueno, el púrpura porque... Para mí el púrpura es un color que no es ni... No es ni rosado ni morado, sino tiene como un intermedio. Intermedio, por así decirlo. Ajá. Quiero... ¿El emblema se puede quitar? Sí, ¿verdad? No me deja quitarlo. Ah, vale. Sí lo quité. Vale, sí. Bueno, pues para acompañar este color, pues yo recomiendo de poner... ¿Color secundario? Sí, sí. Sí, sí. A ver. Pintura, color secundario, metalizado y ponerle... Esto si queréis, ¿eh? Esto es opcional. Pero vamos, que yo se lo voy a poner porque lo he estado probando y le queda súper bien. ¿El rosa fuerte? ¿Ves? Un pequeño... Contra, no me sale. Contraste. ¿Qué me pasa hoy que no me salen las palabras? ¿Qué te pasa con las palabras? No sé. Será el calor. Sí, puede ser. Vale, y para acompañar al color secundario... Las llantas. Las llantas. Sí, ves que no puedo decir nada porque Esther... Esther se me adelanta y yo me lío. Ay, Dios mío. Como siempre. Es que yo sé lo que vas a hacer después, entonces ya... ¿No? Ya lo digo. Pues para que lo explico yo, ¿por qué no lo explicas tú? No, no, sigue. Eh... Azul no. Vamos a ponérselas también... Como color secundario. ¿Rosa? Rosa fuerte. Sí queda bastante mono. ¿No parecen tan fuertes ahí? No. O sea, rosa pero queda... Pero a la luz seguro que queda mucho mejor. Eh, nos vamos a la pinturita. Matricula no. Este fin. Pintura. No, pintura no. Espérate. Que estoy ida. No. Los skin de neón que se lo voy a poner también rosadito. Rosa poni. Rosa fuerte, vale. Rosa fuerte. Mejor que rosa poni. No, no rosa poni. Pero... Y bueno, creo que ya está. Es este. El color púrpura. ¿El qué? El humo. El humo no... El humo secundario. No lo pienso cambiar. No vale la pena. Pero vosotros se lo podéis poner rosado, azul, verde, blanco, amarillo como de la gana. Como queráis. Como queráis. Mira que está guapo. Está guapísimo. Me ha gustado el púrpura ese. Pues eso. Púrpura porque no es ni morado ni rosado. A pesar de que tenga las llantas rosadas. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Y eléctrico. Solo para que pegue con el color general. Y eléctrico. Porque brilla. Exacto. Pensé que ibas a terminar yo. No, no. Es que te ibas a adelantar y tenía que asegurarme de que no te adelantase. Vale, vale. Yo me parece que no quiero. Y por eso. Y queda súper bonito. Bueno, en mi opinión creo que voy a dejar ese entorno así por el momento. No creo que lo vaya a cambiar. Lo tenía antes azul ultra. Que fue el último que creo que subí. El azul definitivo. El azul definitivo. Sí. Que estaba guapo también. Yo creo que te colocó bien en algún caso. Ya lo estrené. Me acuerdo. Sí. Se lo pusiste a ese entorno creo. Me parece que sí. Me queda guay. No sé cómo quedarán otros coches. No lo he probado. Pero pruébenlo y ya nos irán. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este color. Un like si ha sido así. Que ayuda bastante. Sí. Un saludito a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Mira qué guapo ahí. A mí me gusta. Te lo robo. Pero te vas a ponerlo al sol. Míralo. Es que es precioso. Pre-cioso. ParexSO. Parece negro. E ye... predictions. Todos los tiempos sofferos. Pshe. Adiós. ¡Suscríbete al canal!